Nene malo Nene malo Nene malo Ready, steady, go, 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 go Nene malo La nena se pone loca cuando suena a mi no te digo Zumba, que zumba, que zumba na go La nena se pone loca cuando suena a mi no te digo Zumba, zumba na go Zumba, zumba na go Ready, steady, go, 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 go Zumba, soy yo Vamos todos con las palmas pa ver como la mueve Palmas y palmas y palma y la mueve Vamos todos con las palmas pa ver como la mueve Palmas y palmas y palma y la mueve Palmas y palmas y palma y la mueve Ready, steady, go, 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 go Date vuelta Suavecito Date vuelta Despacito Date vuelta Calvorota Zumba, que zumba, que zumba na go Date vuelta Suavecito Date vuelta Despacito Date vuelta Calvorota Zumba, zumba na go Zumba, zumba na go Zumba, zumba na go A. Música Vamos todos con las palmas pa ver como la mueve Palmas y palmas y palmas y la mueves Vamos todos con la palma pa' ver cómo la mueves Palmas y palmas y palmas y la mueves Date vuelta, suavecito Date vuelta, despacito Date vuelta, que alborota Zumba que zumba que zumba na gota Date vuelta, suavecito Date vuelta, despacito Date vuelta, que alborota ¡Zoom! 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 ¡Van al votar! ¡Ready! ¡Steady! ¡Go! 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 DJ Zapito Rey